¿Quién coge el balón? Dejaste exactamente, dejaste una pregunta en el aire. ¿Quién agarra el balón? Bueno, yo pienso que ya la sociedad dominicana ya está preparada para ser dirigida por mujeres. Las empresas están preparadas para ser gerenciadas por mujeres. En las universidades, los académicos, hay materias donde tenemos 70 y 80% mujeres. Yo participo en las graduaciones de la mayoría de las universidades del país. Y se están graduando más mujeres que hombres. Y en carreras como ingeniería civil ya están casi a la par. Entonces las mujeres han demostrado aquí que tienen capacidad y las mujeres tienen algo a su favor. Y es que las mujeres cuidan más su imagen, cuidan más su reputación, temen más a una opinión pública en su contra. Entonces en el proceso de transparencia que vive la democracia, en la demanda y empoderamiento social, el terreno está fértil para las mujeres de aquí en adelante. Yo felicito a Luis Abinadel porque como consultor de marketing he venido planteando que la oposición tiene una debilidad frente al PLD, puesto que el PLD va desarrollando varias mujeres. Y en la oposición, milagro ya con la edad, necesitaban comenzar articulando un relevo porque Jean Hilda tampoco cuajó. Entonces yo pienso que además de Carolina, ellos deben de pensar en otras mujeres porque en el PLD ya está la presidenta del Senado definiendo imagen también de futuro. Está la vicepresidenta de la Cámara de Diputados que en un momento va a pasar a ser presidenta. Entonces la oposición debe ponerse en eso porque a las mujeres hay que darle más espacio en la política dominicana. Entonces yo no veo esto de que como debilidad de partido, ni tampoco es amenaza para el sistema. Si no creamos las condiciones de equilibrio, la democracia no va a avanzar. Y llegó el momento en que las mujeres debemos verla en un rol proactivo, dinámico, en la democratización. Porque lo han hecho... Totalmente de acuerdo. Si lo vemos desde ese punto de vista, es correcto. Ahora, es discriminatorio el tema del 30% de las cuotas. Yo no creo en cuotas, a mí me explica las cuotas. Perdón, vamos, mirándolo desde el punto de vista inmediato, sí, es correcto, sí. Más participación y es importante. Ahora, el tema de la discriminación, eso es inconstitucional incluso. Incluso, incluso, porque eso genera vacíos internos y crea desfases orgánicos entre gobierno y partido. En el hecho de que si a ti te da una cuota, o a ella le da una cuota por ser mujer, o a mí me da una cuota porque soy joven, entonces me van a tener que dar una cuota también por ser viejo o envejeciente. Entonces, el tema del mercado ha venido a sustituir los valores internos democráticos de las sociedades dominicanas. Claro que Carolina Mejía viene a considerar positivamente a su partido. ¿Necesitaba una figura? Pero es ella, Carolina Mejía, la candidata al 2020. Es obvio. ¿Necesitaba Luis Abinader una figura como Carolina para adquirir popularidad? Por supuesto, por supuesto. Como ella y como otra, como ella que tuviese las perspectivas que ella presenta en el mundo de lo que es el celuloide, dentro de lo que es el esquema del impacto de las encuestas. Pero sustituir las encuestas por el tema de las organicidades constitucionales es un arma de doble filo, porque no es solo el hecho de que Margarita le suma y que le suma, no es solo el hecho de que Carolina le suma y que le suma, es que las democracias han visto el proceso de un retroceso por el hecho de mucho de la discriminación. Tenemos el embajador de los Estados Unidos con una política activista gay en la República Dominicana, lo cual también constituye un acto discriminatorio dentro del proceso de los propios gays, porque entonces vamos a tener que tener a todos privilegios para los maestros. Pero precisamente estos grupos, usted dice, no están exigiendo esta igualdad porque están en debilidad. No, porque es un proceso constitucional y nosotros... Pero hay algo que hacer, aunque sea proceso... El profesor Murillo apela... Ramírez. Ramírez Murillo. El profesor Ramírez Murillo plantea el tema... Ramírez Murillo. Plantea el tema... Plantea el tema desde una óptica correcta, mercadológica. Ahora bien, desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista político, es un retroceso para la constitución. O sea que el efecto Hillary va a sumar a la República Dominicana con el tema de la mujer. Por supuesto que no, porque son dos perspectivas totalmente diferentes. Oye, pero tú tienes un juego pesado. ¿Cómo tú dices que es obsoleto la cuota a la mujer? Es discriminatorio, no obsoleta. En el 1998, cuando vivimos con cuotas por primera vez... Yo no hablé de obsoleto, hablé de discriminatorio. Bueno, pero es que la democracia tú debes buscar equilibrio. En el 98, cuando fuimos por cuotas la primera vez... Recuerdo, en San Juan de la Maguana, los partidos no tenían mujeres para postular. Entonces debieron buscar a las esposas de los dirigentes. Hoy, tú vas a San Juan, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados de San Juan, y la alcaldesa... Hanoi, de allá. ...es de San Juan. Tú te vas en Mao, los partidos no tenían. Pero es positivo. Y tú, Amado, y de tres diputadas, entonces, ¿cómo dices que...? Bueno, porque la participación, él plantea, el doctor plantea el hecho de que la democratización tiene que ser por cuota. No, yo no planteo eso. ¿Y qué plantea? Yo creo que es justo lo que se hizo con las mujeres. Bueno, bueno, bueno. Y planteo que en el 2024, por ejemplo, la cuota no será necesaria porque no la van a necesitar. Va a llegar un momento que no la van a necesitar, van a tener participación casi de igual a igual, las condiciones estarán dadas de un trato, porque estaban marginadas totalmente también en los puestos de dirección partidaria. Tú sabes que yo vio el otro día en tu video. Pero hay algo muy importante, Milton, quiero puntualizar algo. Decir ahora que Carolina va a ser candidato en el 20 es hacerle daño a Carolina. Primero hay que darle la oportunidad... No se está adelantando demasiado. Hay que darle la oportunidad de que demuestre que ella tiene madera. Ella tiene que venir aquí a los medios de comunicación, sentarse frente a usted, demostrar que tiene pensamiento integral, pensamiento sistémico, demostrar que tiene madera de liderazgo y en base a eso es la población quien determina si la considera o no como opción viable. Entonces yo pienso que hacerle mucho daño a ella, a ella mismo, ponerla a competir con Luis Aguilar, que la coge, siendo ella prácticamente desconocida por el 80% de la población. No, 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 lo del daño nada, lo obsoleto nada. Estamos hablando de procesos constitucionales y discriminatorios. Justo, muy bien, lo podemos aceptar desde el punto de vista de la decisión unilateral de órganos que no son organismos. Ahora bien, eso es una visión de mercado. Nosotros hablamos de la participación, pero de la participación orgánica. No estamos de algún modo denigrando y diciendo que no es la participación. Lo vemos positivo ahora, nosotros estamos observando más allá, estamos observando el modelo y cuando decimos que al 2020 esa joven, la Carolina Mejía, será una potencial candidata presidencial, no estamos yendo lejos. Es que el apoyo y el sustento que se le da a ella en principio no es un sustento orgánico, es un sustento político que tiene que ver derivado de una acción individual. Tú sabes que yo quiero para cerrar, por lo menos mi comentario, te comprendo Méndez, que vi un tuit de un partido que estaban exigiendo la cuota de la juventud para unas candidaturas regidores, no me acuerdo qué cosa. Ahí entra mi punto de vista. Y la cuota de la mujer. El talento no necesita cuota. ¿Correcto? El talento no necesita cuota. El talento es que hay un problema serio. Porque esas mujeres están ahí, no por cuota, es por talento. Las boletas fueron blindadas ahora. En las universidades, los muchachos están graduando 19 y 20, 21 y 22 tienen maestría. Yo te invito a que haga un análisis, cuando publiques la junta las boletas a todos los niveles, y tú vas a encontrar muy pocas personas con menos de 30 años en las boletas hasta como suplentes de regidores. Muy interesantísimo. Entonces tú no puedes tener una sociedad donde a los 25 años los muchachos tienen un cerebro grande, son gerentes de empresas, son súper preparados, y al mismo tiempo que no tengan espacio de participación. Esa es una amenaza sistémica. Hay que crear condiciones de relevo. Por eso que el PRM no es moderno. Pero esas condiciones de relevo se crean en las primarias. Pero el sistema electoral, apreciado amigo, condiciona el sistema político, eso significa que la democracia parte de las normas de participación. Pero nosotros creemos que la democratización de la democracia no puede ir sobre la base de privilegios específicos. Pero debe de ser la preparación, no si tú eres esto, si tú eres aquello, si tú eres hombre, si tú eres mujer, si tú eres joven, si tú eres viejo, sino tu preparación. Es que vale. Eso es muy importante, Lizbeth. Por ejemplo, yo dirijo una escuela de liderazgo en la UNFO. Mis alumnos en su inmensa mayoría tienen menos de 25 años. Yo lo careo con la mayoría de los políticos de más de 25 años. Tienen más preparación, más formación, más valor. No me de cuota, háblame de talento. Y están para esta era de la comunicación. Porque a mí me tranquiliza más que una persona ocupe un puesto por preparación. Porque esté capacitada. Vale. Y si se reservan todos los puestos. Es que se reservan todos. Es que no llaman al proceso interno. Pero algo, algo debo decir. Algo debo decir. Yo creo que los dos han tenido su tiempo para participar. Es que han brindado la boleta. Nos tenemos que ir, señores. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Aquí tuvimos un verdadero hoy. Un verdadero 50-50. Muchísimas gracias. Y que pasen muy felices todo el día.